Hola, ¿cómo están chicos? Esta semana le vamos a agregar los dos parámetros de centralización que quiero que estudien y aprendan a calcular, además del promedio, que fue el que estuvimos viendo, ¿verdad? Bueno, el primer parámetro es súper fácil, se llama modo, en otras literaturas lo conocen como moda, todo lo que es la literatura española lo pasan como moda, pero por hábito y para que nunca confundan con lo que es la MA de la mediana, yo siempre me mantengo con modo, porque también se identifica con la MO, entonces al identificarse con una MO, es importante que recuerden la palabra modo. Bueno, el modo es el valor que tiene mayor frecuencia en una distribución de datos, ¿está? A ver, veamos esto. Si yo tengo, por ejemplo, una distribución cualquiera de datos como es esta, imaginemos que eso son edades de niños, ¿está? Lo primero que yo tengo que hacer siempre para trabajar con los parámetros de centralización es obligatorio ordenarlos. Ya dijimos que el orden de menor a mayor es lo que matemáticamente se usa de forma estándar, pero, bien, se pueden ordenar de mayor a menor, pero hay que aclararlo, entonces es una complicación. Recuerden siempre ordenar de menor a mayor. Ordenados de menor a mayor, fácilmente nos damos cuenta que el número que más veces se repite es 7, o sea, habiendo un niño de un año, de dos, de tres, de cuatro y uno de nueve, había tres niños de siete años. Por lo tanto, la edad que más se repite, la observación que tiene mayor frecuencia, pensando que frecuencia es la cantidad de veces que aparece, es 7. Por lo tanto, el número 7 es el modo, ¿está? Ahora, en una planilla de intervalo de clases, ¿cómo identificamos el modo? Si nosotros tenemos una planilla de intervalo de clases como es esta, a ver, voy a agarrar mi punterito, ¿sí? Tenemos todas las observaciones. Imaginemos que observamos datos que van desde el 10 hasta el 100. ¿Y cuál fue la frecuencia absoluta de aparición de cada uno de esos datos? Entre 10 y 20 hubo 3, entre 20 y 30 hubo 4, ¿pero qué datos se repitieron más veces? El dato que más veces se repitió fue entre 50 y 60. ¿Por qué? Porque entre 50 y 60 hubo 10 observaciones, a diferencia de las otras que tuvieron menores observaciones. A veces esto se conoce como una distribución unimodal. Si alguno de estos otros intervalos hubiera tenido un 10 también, hubiera sido bimodal. Si hay 3 observaciones que se repiten la misma cantidad de veces es trimodal y de 3 en adelante se dice polimodal. Pero, en este caso, es una distribución unimodal cuyo modo se encuentra entre 50 y 60. ¿Qué pasa acá? Acá, nosotros no podemos decir el modo está entre 50 y 60. Debemos dar un valor fijo. Y ahí vamos a ocupar algo que ya vimos, que es la x y media. ¿Cómo nombramos al modo en una planilla de intervalo de clases? Con la x y media. En este caso, el modo es 55. Errores comunes en esto. ¿Quieren creer que, por ejemplo, el modo sería 4? ¿Por qué? Porque se repite este 4 tres veces. No, porque dice claramente la definición, que es la observación, o sea, lo que está debajo de x y, que tiene mayor frecuencia. Entonces, ¿cuál es la observación? Más veces vista, 10 veces vista, entre 50 y 60. Como no puedo dar un intervalo, nombro a mi modo con la x y media. Segundo parámetro que vamos a ver hoy. La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana, como lo quiere sugerir su nombre, es el medio de la distribución. Es el valor que está exactamente en la mitad de mi muestra. Por lo tanto, el valor que obtengo de la mediana me deja el 50% de la muestra con valores iguales o menores a ella y el 50% de la muestra con valores mayores o iguales a ella. ¿Cómo se identifica la mediana? Con la sigla MA. Vamos al ejemplo. Vuelvo a tener una distribución de datos. ¿Qué debo hacer como paso 1? Ordenarlo de menor a mayor. Una vez que está ordenado de menor a mayor, lo que busco es el valor que está en el medio. En este caso, que tengo cantidad impar de números, fíjense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras, es fácil encontrar el valor del medio. Agarro el 4, me quedan 4 de este lado y 4 del otro. Por lo tanto, en esta distribución, la mediana es el 4. ¿Qué significa ese 4? Significa que el 50% de la muestra tiene valores menores o iguales a 4. y el otro 50% de la muestra tiene valores mayores o iguales a 4. Ahora, imaginemos una distribución de números par, como esta que está acá. Primer paso, los ordeno de menor a mayor. En este caso, ahora, en el centro, me quedan dos números. No tengo un número único. ¿Qué hago con los dos números del centro? Un mini promedio. 4 más 7 es 11, dividido... Hice mal el cálculo. Yo puse otra cosa acá. Dividido 2, 11 dividido 2, en mi país, es 5,5. No me pregunten por qué he puesto 6,5. Por favor, arreglen esto. Está 5,5. Espero no confundirme así con las notas de ustedes. Disculpen esto. Bien. La cosa es que el 50% de esta distribución tiene valores menores a 5,5 y el 50% de la muestra tiene valores mayores a 5,5. ¿Cómo voy a encontrar el valor del medio en una tabla? Ah, se complica la historia. Para poder encontrar la necesito conocer algo que hasta ahora no lo habíamos visto y que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada que se identifica con la FA no es nada más que ir sumando una frecuencia a la anterior o a la que sigue. Lo explico con el ejemplo. Bueno, quedamos en cómo es la obtención de la frecuencia acumulada. Lo único que tengo que ir haciendo es sumar la frecuencia absoluta a la siguiente frecuencia absoluta. ¿Cómo lo hago? la primera la traslado sin nada porque sin ninguna suma porque se supone que arriba está el 0. Sería 0 más 3 me queda 3. A este 3 le voy a sumar el 4 que sigue. Por lo tanto me va a dar 7. Al 7 le vuelvo a sumar el 4 que sigue. Me va a dar 11. Y así sucesivamente. al 11 le sumo el 8 da 19 más 10 29 más 8 37 más 4 41 más 2 43 más 7 50. Detalle importante acá. Siempre en la última suma el número que me tiene que dar es el número de n. ¿Está? Y así sé que hice bien mi frecuencia acumulada. Entonces acuérdense que esta columna solamente es para que nosotros podamos calcular cuál va a ser la mediana. Y acá vienen los pasos a la mediana. Primer punto. en el caso de una planilla de intervalo de clases a diferencia de la distribución simple que estuvimos viendo nosotros ahora tenemos dos pasos para calcular la mediana. Primer paso tengo que ubicarla tengo que saber en dónde se encuentra la mediana. Para saber cuál es el intervalo donde va a caer la mediana yo tengo que buscar la primera frecuencia acumulada que incluya a n sobre 2. La primera frecuencia acumulada que incluye a n sobre 2 me va a mostrar cuál es el intervalo donde va a caer la mediana. pero tampoco igual que con modo me sirve a mí saber el valor de un intervalo porque yo tengo que dividir la muestra exactamente en dos partes iguales tengo que obtener el valor exacto de la mediana y para eso voy a ocupar esta fórmula esta fórmula que parece así wow que difícil en realidad no es difícil lo único que tengo que saber es exactamente cómo reemplazarla y cómo calcularla muchas veces los errores son porque no sé utilizar mi herramienta de trabajo o sea mi calculadora con paréntesis y si tengo una calculadora sencilla no tiene paréntesis igual lo puedo resolver apretando entre cada uno de los cálculos el signo igual y haciendo en el orden que corresponde recuerden siempre que signos más y menos separan términos por lo tanto siempre debo iniciar con divisiones ¿está? para poder hacer esta división que va a ir antes que esta multiplicación primero debo resolver esta otra división pero vamos paso a paso primer paso yo tengo una planilla de intervalo de clases a la cual ya calculé mi frecuencia acumulada primer paso me dice que tengo que saber en dónde cae la mediana en qué intervalo va a caer la mediana entonces hago n sobre 2 ¿cuánto era n? 50 50 dividido 2 es 25 primer frecuencia acumulada que me incluya 25 el 3 ¿puedo meter 25 adentro de 3? no ¿puedo meter 25 adentro de 7? no ni de 11 ni de 19 la primer frecuencia acumulada que me permite incluir a 25 es 29 por lo tanto mi mediana cae en este intervalo en el intervalo entre 50 y 60 primer paso cumplido yo ya sé dónde cae la mediana ahora debo calcular el valor correcto de la mediana para eso voy al paso 2 el paso 2 acuérdense cuál era la fórmula que ocupábamos esta que parecía wow larga difícil no es larga no es difícil cuando la entiendo vamos a reemplazarla fíjense que dice que la mediana es igual al límite inferior límite inferior de qué del intervalo donde cae la mediana cuál era el intervalo donde cae la mediana 50 60 cuál es el límite inferior de ese intervalo 50 n ya sabemos es 50 en este caso otra vez dividido 2 menos ojo acá a la frecuencia acumulada pero la anterior al intervalo si yo miro la que corresponde al intervalo debería ser 29 pero aquí se ocupa la frecuencia acumulada anterior por lo tanto voy a ocupar 19 dividido f sub i ven f sub i pero cuál f sub i la frecuencia absoluta que corresponde al intervalo que en este caso es 10 que es h h es la amplitud del intervalo como se calcula la amplitud del intervalo es límite superior menos límite inferior en este caso es 10 está ahora ahora les dejo en otra imagen la fórmula para que no se la olviden y vaya a la planilla de fórmula igual que esta pero reemplacemos como quedaría mire límite inferior del intervalo 50 n 50 menos 19 que es la frecuencia acumulada anterior dividido 10 que es la frecuencia absoluta del intervalo por 10 que es la amplitud del intervalo por lo tanto ahí les dejo la fórmula de amplitud límite superior menos límite inferior por lo tanto como resuelvo esto si yo sé y tengo calculadora con paréntesis uso paréntesis acuérdense acá va a haber muchos paréntesis pero si no tengo me voy a la vieja usanza que es lo primero que tengo que hacer esto va a ser 50 dividido 2 cuánto es 25 bien paso 1 ese hago 50 dividido 2 y aprieto el igual en mi calculadora a ese número de resultado que es 25 le resto 19 paso 2 25 menos 19 son 6 6 a 6 voy a dividirlo por 10 por lo tanto me va a dar 0,6 a 0,6 yo voy a multiplicar por 10 paso 4 por lo tanto va a quedar en 6 otra vez y por último por último 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 hago la suma 6 más 50 me da como resultado 56 ¿está? entonces ¿cuál es la mediana de esta distribución? 56 ¿qué quiere decir eso? que el 50% de la muestra tiene valores menores a 56 y el 50% de la muestra tiene valores mayores a 56 bueno espero que hayan comprendido esto esto es práctica sobre todo para hacer el reemplazo de la fórmula y para este y para hacer su cálculo digamos o sea buscar bien los valores no olvidarme y hacer el cálculo parámetros de alarma si yo digo que la mediana cae entre 50 y 60 como era este ejemplo después de que hago la fórmula no me puede dar 200 por ejemplo me tiene que dar un valor entre 50 y 60 si me da 60 coma 10 ya me dio mal algo hice mal y si me da 49 coma 90 también algo hice mal está esto es cuestión de práctica estas semanas que vienen complejas con los exámenes no voy a dar prácticas pero siguientes semanas van a tener prácticas donde vamos a calcular los tres parámetros de centralización promedio mediana y modo concluyendo la mediana en esta distribución dio 56 seguimos dos pasos el primer paso me permitió saber que la mediana va a caer entre 50 y 60 cumplí si cumplí tengo un valor entre 50 y 60 que significa que el 50% de la muestra tiene valores menores a 56 y el 50% de la muestra valores mayores a 56 bueno nos vemos en el próximo encuentro